En Noticias en Desarrollo, residentes del Valle del Río Grande deberán utilizar de manera obligatoria cubrebocas al entrar a restaurantes u otros lugares públicos para evitar contagios de coronavirus. Pero, ¿qué opinan estas personas sobre la nueva disposición? Pues nuestro compañero Javier de la Rosa nos tiene la información. Javier. Así es, Daisy. Buenas noches. El uso de cubrebocas ahora no es una opción, ya que utilizarlo es obligatorio tanto para los propietarios de negocios como para sus clientes. Veamos la siguiente información. Para los propietarios de negocios, el hecho de que sus clientes no utilicen mascarillas para ingresar a sus comercios será causante de una sanción económica. El empresario Dino Zapata se ha visto afectado por la crisis del coronavirus en su negocio en McAllen. Él nos explica cómo su restaurante se podría ver perjudicado con esta medida. Ya no se lo exigíamos al cliente, verdad, porque el condado no lo exigía, pero el restaurante, la mayoría de la gente entraba con cubrebocas y el restaurante, pues igual lo mismo, se va a ver afectado porque, pues, como te digo, se prenden las alarmas y la gente definitivamente, si no tiene que salir, pues no va a salir. El alto índice de casos de COVID-19 en los condados del Valle del Río Grande podría seguir aumentando si no se siguen los protocolos de salud. Pero, ¿cuál es la reacción por parte de las personas de la comunidad ante esta nueva disposición por parte de las autoridades? Hay personas que no tienen los síntomas muy graves y no saben que están enfermos y así van sin máscaras y enferman a las demás gente. Sin querer no saben que están enfermos. Yo digo que es muy bien, así los protegemos nosotros y los demás. No hay por qué no usarlos, solamente ponérselo y imponerlos. Creo que es bueno usar cubrebocas para que no se contagie la gente, para que ya no muere más gente de coronavirus. Incluso, hay quienes piensan que la situación que se vive actualmente con el coronavirus pareciera ser la historia de una película de ciencia ficción. Estamos viviendo una película, porque antes yo miraba películas que usaban tapabocas y todo, ¿verdad? Pero ahora estamos viviendo la vida real, ¿verdad? Sí, sería bueno que se curan porque hay muchas enfermedades y sería bueno porque está muriendo mucha gente. Los expertos indican que si las mascarillas o cubrebocas se usan correctamente, pueden evitar la propagación de gotas en el aire cuando una persona infectada de coronavirus tose o estornuda cerca de otros individuos. La nueva disposición se aplicará en todos los condados del Valle de Texas y con esto se pretende poner un freno al aumento excesivo de casos de COVID-19. La colaboración de las personas de la comunidad será de gran ayuda para prevenir más contagios. En el estudio Javier de la Rosa, Somos Noticias.